Yo te extraño, pues me la paso, pensando en ti Hoy quisiera tenerte a mi lado y ser feliz Te canto mi canción para que vuelvas Mi vida no es vida y tú no estás Vuelve por favor, te necesito Acaba de una vez con mi dolor Vuelve por favor, vuelve ya por Dios Ven, te necesita mi amor Estoy triste, pues ya sin tu presencia no soy yo Feliz sería volver a besar tus labios Mi amor, no más solo me queda recordarte Tan solo yo estoy pensando en ti Vuelve por favor, vuelve por favor, vuelve ya por Dios Ven, te necesita mi amor Música 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 Música